A menudo las crisis socavan aún más la situación de las personas que ya son vulnerables. En esta clase de situaciones, las organizaciones humanitarias tienen mucho poder. Así, es importante que estas organizaciones utilicen su poder y sus recursos de manera responsable. Por ejemplo, dando voz a las personas y comunidades afectadas y proporcionándoles los medios necesarios para que las organizaciones rindan cuentas. CHS Alliance, establecida en 2015, aúna más de dos décadas de experiencia en calidad, rendición de cuentas y gestión de personal. A este respecto, el trabajo de CHS Alliance se centra en la norma humanitaria esencial, CHS, por sus siglas en inglés. Un conjunto de nueve compromisos que las organizaciones y personas implicadas en la respuesta humanitaria pueden utilizar con el fin de mejorar la calidad y la eficacia en la asistencia que brindan. Cuando un desastre acontece, la solidaridad nos impulsa a compartir nuestros recursos y conocimiento con la esperanza de que nuestra contribución sea significativa. Sin embargo, en ocasiones puede producirse un desajuste entre lo que queremos y lo que podemos ofrecer y entre lo que es adecuado o necesario. Para asegurarse de que la respuesta humanitaria es adecuada y pertinente, es importante cerciorarse de que se analice en el contexto, así como las necesidades y capacidades de las comunidades. Para ser eficaz, la respuesta humanitaria debe ser oportuna. En algunos casos, eso implica lo más rápido posible. No obstante, en otros, conlleva ajustar el calendario estacional o sencillamente cumplir y compartir las fechas límites con las comunidades. Incluso con las mejores intenciones, nuestras acciones pueden llegar a tener consecuencias negativas. Antes de planificar e implementar una respuesta humanitaria, hay que asegurarse de minimizar las consecuencias negativas que la respuesta puede tener en la economía y los medios de vida locales, en el entorno, en la protección de las personas o en la cohesión social. Piensa en cómo incrementar la colaboración entre los actores locales, nacionales e internacionales y cómo fortalecer las capacidades locales. El hecho de saber a qué se han comprometido las organizaciones humanitarias permite que las comunidades y las personas afectadas por la crisis puedan exigir que se les rinda cuentas al respecto. Asegúrese de que involucre a las comunidades mediante intercambios de información en diferentes lenguas, formatos y medios fácilmente comprensibles que sean culturalmente adecuados y accesibles para todos y todas y anímelos o anímelas a expresarse. Si pese a sus esfuerzos algo va mal, las comunidades y las personas afectadas por la crisis deben estar informadas y tener acceso a mecanismos seguros y ágiles de queja. Una crisis humanitaria puede ser caótica y confusa, sobre todo si hay muchas organizaciones respondiendo al mismo tiempo. Las comunidades y personas afectadas por la crisis deben recibir una ayuda coordinada y complementaria, por lo que debe asegurarse de quién está haciendo qué. De esta manera podrá reducir las demandas de las comunidades y aumentar el impacto de la respuesta. Es normal cometer errores, especialmente en entornos complejos. Sin embargo, las comunidades y personas afectadas por la crisis esperan que se les brinde una ayuda de calidad, ya que las organizaciones aprenden de la experiencia y de la reflexión. Antes de diseñar sus programas, asegúrese de tener en cuenta las lecciones aprendidas en crisis y contextos similares. Escuche la opinión de las comunidades para adaptar sus acciones y comparta su aprendizaje con los y las demás para que estos o estas también puedan aprender. Un personal competente que recibe el apoyo adecuado puede arreglar un plan mal diseñado, pero incluso una planificación perfecta puede fracasar si no cuenta con personas que tengan valores y habilidades adecuadas. Asegúrese de que su personal cuenta con apoyo para hacer su trabajo con eficacia y que recibe un trato justo. Para asegurarse de que los esfuerzos humanitarios son eficaces, las organizaciones humanitarias deben gestionar y utilizar sus recursos de manera responsable. Ello implica, por ejemplo, minimizar las pérdidas, tomar medidas para limitar el riesgo de fraude y corrupción o considerar el impacto que se puede generar sobre el medio ambiente al utilizar recursos locales y naturales. Como norma esencial, la CHS describe los elementos fundamentales de una acción humanitaria de calidad, responsable y basada en principios. Rendir cuentas a las poblaciones afectadas y al personal puede transformar la forma en que se brinda la ayuda. Pues bien, lograrlo es sencillo y CHS Alliance está aquí para ayudarle. Si nos comprometemos juntos y juntas a poner en práctica la norma humanitaria esencial, lograremos una acción humanitaria que rinda cuentas a las personas que lo necesitan.